La Secretaría Nacional Jorge Basadre Groma Y a mi mano izquierda Están los registros públicos Y en este momento me dirijo hacia las oficinas de estilo en el desierto Ya estamos a dos semanas, hemos atrasado el inicio Del curso Justo por las obras que se están realizando En el colegio de abogados Sin embargo estamos ya dispuestos a iniciar con las pilas puestas Este es mi empresa estilo en el desierto Estoy llegando Ahora me dispongo a abrir la puerta porque ¿Por qué está cerrada? Ah bueno, ya deben ser más de las 6 de la tarde Si no te voy a tener que llamar la atención a alguien No, mentira Ya deben ser más de las 6 de la tarde Ya les dije Estoy cansado de haber estado terminando toda la mañana Por las luces Ya Está todo listo Los letreros La gente está en el desierto La gente está a pilas Miren, ahí al fondo Volteamos un poquito Ahí al fondo está la gente trabajando Para poder terminar con este proceso Y empezar con el tema del curso ¿Cómo están chicos? Saluden a la cámara Siguiendo trabajando hasta tarde Como siempre Están viendo lo de las diapositivas Y bueno, las luces no son buenas en este momento En unos minutos lanzamos el siguiente video Ahí está el logotipo Ya estoy pero he hecho un desastre Porque he estado caminando todo el día Mañana nos vamos a Huaycuyo Les voy a mandar unas imágenes De lo que está sucediendo allá Un nuevo proyecto inmobiliario Este Que no se lo pueden perder Son viviendas Tipo campo Para viviendas de campo Les va a agradar bastante Más tarde les envío un video Sobre el curso Y algo que les va a interesar bastante Un caso que acaba de suceder hace poco Nos vemos más tarde ¡Gracias!